La reflexión de hoy se encuentra en Éxodos 14.14 Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En la vida siempre tendremos quien nos critique, quien hable mal de nosotros o a quien no le caigamos bien. Siempre tendremos gente difícil que trata de hacernos enojar y de robar nuestra paz y gozo. Pero no tiene que reaccionar a todas las críticas. Puede decidir ir por un camino diferente y dejar que Dios pelee la batalla por usted. A veces sin importar lo que usted diga o haga, habrá gente que no le va a aceptar. Sencillamente no quieren estar en paz con usted. De hecho, cuando Jesús envió a sus discípulos a ciertos hogares, les dijo que siempre pronunciaran paz sobre ellos. Y luego les dijo al respecto, si ellos no reciben la paz que les ofrecen, ésta volverá a ustedes. Eso me dice que si nosotros hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para estar en paz con la gente, aunque ellos no quieran recibir nuestra paz, esa paz volverá a nosotros. No solamente obtendrá su paz, sino que además recibirá la paz que les correspondía a ellos. Eso es doble recompensa por su esfuerzo. Cuando usted hace lo correcto sin importar lo que suceda, Dios lo ve y lo retribuye. Cuando responde en amor y en paz ante quienes no lo aceptan, y es en manos de Dios la recompensa para usted, tiene al Creador del Universo peleando sus batallas, arreglando las cosas a su favor, yendo delante de usted, moviendo de su camino a las personas equivocadas. Esa es la recompensa que Dios da a aquellos que quieren vivir en armonía con Dios y con sus semejantes. Amén. Que el Señor te bendiga.